Hoy les muestro mis compras en Macy's, H&M y T.J. Maxx. ¿Qué tal, hermosas? Bienvenidas. Yo soy su amiga Norma Escandón, que las quiere con todo el corazón. Y hoy les traigo algunas cositas que compré en Macy's, H&M y T.J. Maxx. Pero además de mostrarles lo que compré, les quiero dar ideas de cómo las usaría, cómo ya las usé porque algunas de ellas ya las estrené, y también en algunas de ellas opciones distintas para versatilizar nuestras prendas. Les voy a dejar los links de lo que compré en la caja de texto, y si algunas no las encuentro exactamente es porque ya estaban en casi que regaladas, pero les prometo que les busco algo similar. Durante el desarrollo de este video les voy a hacer algunas preguntas, así que se me están pendientes, hermosas, porque quiero saber su opinión de algunas de estas cosas que compré sobre tendencias. Así que les agradeceré que pongan sus respuestas en los comentarios, que terminando el video me voy a platicar y chorchear con ustedes. Empecemos con Macy's. Ahí fui solamente a los zapatos. Ya no llega más porque dije hasta aquí alcanzó la tarjeta. ¡Tarán! Estas son unas sandalias súper cómodas marca Steve Madden. Y tienen peluchito. ¡Familia peluche somos! Me resistí al peluche, pero caí. Y vean qué cómodas están estas sandalias. Y bueno, ahora vemos a mujeres en todas partes con ellas. Las he hecho en Macy's, no me van a creer. La señora que estaba pagando enfrente de mí traía unas hermosas en color como camel y un outfit padrísimo. Unos jeans, una blusa muy moderna. Una señora como de unos 60 años. Y yo dije, wow, con más razón me las llevo. Estas mules, sandalias destalonadas con los cristales que hoy están de súper moda. Y estas tienen un cuadrito de cristales de colores que hipnotizan. ¿A poco no? Bueno, ya al ratito les muestro las opciones en mis atuendos. A ver si las alcanzan a ver, hermosas. ¡Saquen los lentes! Vean nada más estas bellezas. Casi me desmayo cuando las veo y dije, no puede ser. El color del año, literal, con unos broches en color de diamante hermoso. Son de diamantes reales. Y si yo les dijera que son de súper marca, igual me la creen. Pero son marca INC de Macy's a muy buen precio. Y vean, además tienen un tacón así como geométrico cuadrado acá en la punta. Que ayudan muchísimo con el equilibrio. Porque a mí ya eso del tacón ya no se me da. Entonces, wow, increíbles. Y también de Macy's, estas criaturitas del señor. Ay, no saben lo que las amé, hermosas. Estas eran las de mayor precio. No tenían descuento porque pues creo que son como modelos nuevos. Pero vean el tacón. Me encantan los tacones geométricos. Además, muy combinables. Se pueden usar tanto en verano como en invierno. Si le ponemos algunas pantines de esas que ya les mostré que compré en Amazon. Que tienen borreguito por dentro. Viene la pregunta número uno. ¿Cuál de estas dos tendencias en zapatos les gusta más? ¿La de adornos con cristalitos en los zapatos? ¿O el peluchín? También se vale decir, no me gusta ninguna Norma, están espantosos. Quiero sus opiniones hermosas. Vamos ahora con H&M y empezamos con los zapatos. Estas sandalias que como he visto que hacen memes de tripa, que parecen de tripa de vaca. De intestino grueso. Pero no saben qué cosa de cómodas y además están muy en tendencia. Ahorita se las muestro en los outfits. Pregunta número dos. ¿Les gusta esta tendencia de los intestinos? De las tripitas en las sandalias o también hay en sandalias o zapatos más de vestir? Vamos ahora con la ropa. Voy por lo más básico, lo más sencillo. Esta camiseta en color blanco que compré ahí en H&M. Es talla mediana, cuello redondo. Me hubiera gustado más una en cuello B, pero es linda y muy práctica y me saca mucho de apuro. Unos pantalones que son más anchos de la parte de abajo y tienen elástico. Son stretch. Estos otros pantalones gingham con estos cuadritos que también es una de las grandes tendencias de esta temporada. Igual que el blanco y negro. Ya les hice videos de las tendencias del año y de la temporada. Ya lo vieron, ¿verdad? Si no, se los dejo también en la cajita de texto. Y una gran tendencia son los vestidos camiseros. Y otra gran tendencia es la moda oversized. La moda holgada, pero muy holgada en algunas opciones. De hecho, antes de elegir este, entré al vestidor. Llevé otras opciones mucho más holgadas. Y de verdad, hermosas, me preguntaba yo, ¿por qué la moda no se fija en las mujeres que somos normales? O sea, que no medimos dos metros y que no somos una vara de nardo. Porque esos vestidos solamente se les ven bien a esas chicas, la verdad. Y mientras más rellenitas somos, más nos hacen ver grandes. Porque pues no tienen estructura ni nada. Pregunta número 3. ¿Qué opinan de la tendencia oversized? ¿Les gusta? ¿Han comprado prendas oversized? ¿Cómo las hacen sentir? Y entonces este que no era tan oversized, que no era tan grande, pues me gustó. Y les voy a decir por qué. Primero, pues porque se puede llevar así solito. Él solito, con las sandalias de intestino a gusto para salir al mandado, para salir a una vuelta, al correo, qué sé yo, para andar en casa incluso. Hay quienes sugieren que a los vestidos camiseros les podemos poner un cinturón para enmarcar la cintura. Bueno, no funciona en mí, porque pues ni tengo mucha cintura. Y aparte como mi busto es muy grande, pues lo único que hago es remarcarlo. Todavía hacer lo que se vea más grande. Entonces, esa tendencia no funciona para mí. Comenten si se identifican cuando ven a bloggers que dicen ponte un cinturón encima del blazer o encima del vestido. Hay que ser muy delgada y pues deschichadilla, ¿verdad? Para eso. Y nosotras pues somos unas robustillas, robustillas. Eso no nos queda muy bien. Pero más allá del cinturón, los vestidos camiseros tienen dos ventajas que les veo yo. La primera, que podemos usarlos abiertos, como una tercera capa encima de otro atuendo. Así se ven muy lindos. La verdad que los hacemos muy versátiles porque nada más cambiamos el outfit de abajo y listo. Y lo combiné también con un top lencero, con unos zapatos un poco más estilerones, un collar lindo y listo. Ni parece vestido, ¿a poco no? Este otro vestido en color negro, que primero yo como que dudaba y dudaba. Ya que vine a casa y me probé las opciones de outfits, que eso les recomiendo mucho hacer. Llevar la ropa a casa y crear atuendos para ver qué tanto uso le vamos a dar. Aquí les muestro las ideas, las distintas opciones de usarlo solito para un día muy casual. Un día, pues aunque llevemos nuestras sandalias muy casuales, pues le damos un toquecito lindo con algún accesorio. Y bueno, ya nos vemos muy chic, ¿a poco no? La otra opción también es usarlo como una prenda encima, abierto totalmente. Como les muestro, pues desde un estilo más casual, más casero, con los pantalones gingham y la camiseta debajo. Y bueno, las sandalias de intestinos, pero también las opciones de estilizarlo. O también se puede usar parcialmente abierto. Y una de las grandes tendencias de este año, usar pantalones debajo de nuestros vestidos. Aquí les muestro esta opción, me parece una tendencia muy linda. Me parece que le podemos dar un nuevo giro a nuestros vestidos y a nuestros pantalones combinándolos. Les muestro ahora este vestido en color naranja que amé. Me encantó. Hace tiempo tuve uno. No sé qué hice con él, la verdad. Pero este me gustó muchísimo. Estaba en súper rebaja. Me costó como 10 dólares. Me recuerda mucho al estilo de mi mamá cuando veo las fotos en los sesentas. Las faldas que usaba, vestiditos así, es muy corto para mi gusto. Pero como es suelto, bueno, se compensa lo corto de la falda. Porque yo no soy mucho de usar faldas cortas. Lo cual me lleva a la pregunta número 4. ¿Consideran que las que ya somos mayores de 40, 50, etcétera, ya no deberíamos usar minifaldas o vestidos cortos? Pero bueno, aquí yo le traté de dar esa intención así medio a go-go con el vestido solito, que me parece de verdad lindísimo. También les muestro cómo lo usé ya con unos flats, unos zapatos bajitos. Ahora sí que en un ambiente muy cómodo, muy campirano. O también la opción de ponerle unos pantalones debajo. Con estos pantalones blancos, lisos, un poquito también sueltos. Y con dos opciones de zapatos. Para las que les guste el zapato más chonky, más tosco, estos que son de Prada, México. No Prada, Prada. Prada, México. O también estos otros más finitos que son de Macy's. No los compré esta ocasión, pero son muy lindos de Macy's con un tacón un poco más fino. Es cuestión de gustos. Vamos ahora con TJ Maxx. Y quiero enseñarles este blazer blanco hermoso, pero espérenme porque ya lo usé. Con este jumper o jumpsuit. En primer lugar, yo no uso estos tirantes tan finitos. Por la misma razón que les dije hace rato, ¿verdad? Que soy frondosa. Pero además el lugar donde iba era fresco. Por lo que combiné con este blazer. Así como justo se muestra en el video. Este ya lo lavé. Falta plancharse. Pero este tiene que ir a tintorería. Y por aquí, hermosas, por aquí está la mancha del pecado. No sé si vean, pero ahí hay manchas de vino tinto. Yo solo ruego para que salgan esas manchas. Por favor, si alguien se sabe un remedio para quitar el vino tinto en un saco blanco, escríbanmela, por favor. Me gustó mucho el look. La fiesta era un cumpleaños de día en un ambiente muy campirano. Así que bueno, creo que quedó muy bien para la ocasión. Ahora les muestro este jumper o jumpsuit enterizo de estilo mezclilla. Súper suavecita la tela, no saben. Me fascinó. Uno de mis favoritos. Sin embargo, me quedó un poco largo acá del tiro, un poco grande. Me quedó bien de arriba, ¿verdad? Ya saben que de mucho gusto nos quedan las cosas bien de arriba y luego no bien de abajo. Hay que llevar a arreglar las cosas. Vamos con el sastre a que me lo arregle. Pero me pareció súper lindo para llevar también con algunos zapatos más cómodos o con zapatos más de vestir. No le veo muchas opciones en cuanto a versatilidad. Digo, más allá de ponerle encima algún saco o si hace frío alguna gabardina, en fin. Bueno, podemos buscarle cosas creativas, pero creo que así ya por sí solito es muy lindo. Y por último, este jumpsuit en color negro es una comodidad, no saben. Y le veo tanta versatilidad a este sí, para que vean por el corte clásico cruzado, que además es muy favorecedor. Cuello B, que bueno, para las de mucho gusto también nos ayuda muchísimo. Es muy favorecedor. Y yo lo llevaría desde con unas sandalias súper cómodas para cualquier mandadito básico, cualquier salidita sencilla o también le pondría zapatos más de vestir. Y de hecho, me lo voy a poner para una fiesta con los zapatos, ya sea los de piedritas que les enseñé de Macy's o quizás hasta con los morados. Me encanta cómo se ve esa combinación y bueno, pues es un traje negro, pero con los zapatos morados le damos ese toque de color, unos accesorios lindos y punto. No necesitamos mucho más para vernos lindas. Ya con unos zapatos espectaculares, ¿qué más podemos pedir en la vista? Nada. Vamos con la pregunta número 5. ¿De qué otras tiendas les gustaría que hagamos un haul? Yo me apunto, no me importa hermosas, le hacemos campito a la tarjeta para irnos de compras y mostrarles opciones lindas con las que podamos disfrutar la moda. Moda para señoras, moda para mujeres reales, mujeres con cuerpos normales que queremos lucir bonitas. Así tengamos 40, 50, 60, yo ya voy a los 50. Échenme porras hermosas, échenme porras. Y les dejo aquí algunos videos que sé que les pueden gustar porque los hago con todo mi amor. Solamente hay que dar click a los videos para que puedan ir a verlos. Y como siempre les agradezco por estar aquí. Les mando un beso enorme con todo mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!